¿Qué es el carnet de conducir? Que incluso puede estar en los teléfonos, el personal policial pudo verificar que no había correspondencia entre el DNI asociado a ese carnet de conducir y el carnet de conducir que se estaba exhibiendo. Se demora esta persona, durante varias horas manifiesta ser delgado, decir que hay una confusión, fueron muchas las horas en donde sostuvo esta identidad. Finalmente manifiesta ser Luis Peñalba. Luis Peñalba era una persona que contaba con un pedido de captura por parte del juzgado federal en el marco de una causa de narcotráfico desde hacía nueve meses. Esta fiscalía obviamente ordenó la detención, pidió la prisión preventiva, entendiendo que prima fase no teníamos acreditado quién era, tal cual lo referenciaste vos. Eso es lo que le compete a su fiscalía. Independientemente, aunque no sea, digo para recordar, aunque no sea competencia de su fiscalía, la cuita que tenía incluso se los indicaba como miembro de la banda de los monos. Exacto. De hecho, está imputado dentro de la causa de asociación ilícita que lleva el juzgado federal número 4 de Rosario sobre cantero Ariel Máximo. En este sentido, nosotros logramos determinar finalmente que la persona era Luis Peñalba, que el carnet de conducir que había exhibido efectivamente era apócrifo, falso, y que eventualmente la cédula azul también tenía vicios de falsedad. Respecto de la cédula azul, nosotros no somos competentes, con lo cual eso se desglosa de nuestra investigación y se le da competencia al juzgado federal a los fines de cadance en ese sentido. El Ministerio Público de la Acusación sí pudo determinar que la utilización de ese documento público era de un documento público que estaba falseado, razón por la cual se termina los primeros días de mayo arribando a un procedimiento abreviado por el cual el señor Peñalba resulta condenado por la utilización de este documento apócrifo a la pena de un año y seis meses de presión y costas que oscilan los 5.000 pesos por el dispendio jurisdiccional que le ocasionó al Estado la investigación. Si bien él estuvo estos cuatro meses privado de su libertad a disposición conjunta, tanto del juzgado federal como de la fiscalía, una vez arribado a este procedimiento abreviado, el señor Peñalba no tenía antecedentes condenatorios, de hecho no estaba ni siquiera fichado, no tenía planilla prontuarial. La pena prevista para el delito que nosotros investigábamos permitía una condena de ejecución condicional y en ese término el juez dictó sentencia. A raíz de este procedimiento abreviado, repito, no obstante, permanece privado de su libertad ya ahora a disposición del juzgado federal. ¿Había una mujer policía involucrada en esos allanamientos? Hay una mujer policía involucrada en esos allanamientos. ¿Sabe por qué le pregunto, doctora? El doctor Rossini, que esta mujer policía que fue allanada es clienta de él, nos había manifestado una serie de irregularidades en los allanamientos. No, los allanamientos se practicaron en un arco absolutamente legal, fueron practicados en persona por quien te habla, es decir, se practicaron, el señor Peñalba fue detenido, si mal no recuerdo, era un día miércoles o jueves, allá por enero, los allanamientos se practicaron en la tarde del sábado posterior, si no me equivoco, en un 6 o 7 de enero, 7 de enero. En persona me constituía en la localidad de Totoras y acompañada con efectivos policiales de distintas áreas y que no sabían cuál era la medida que la Fiscalía iba a implementar, un poco para resguardar la situación y el resultado. En ese contexto se practicaron los allanamientos en varios domicilios, fueron 5 los domicilios que se allanaron, con la presencia, te repito, de quien te habla en un marco absolutamente legal. Desconozco esos extremos, si el estudio del doctor Rossini se ha acercado a preguntar en relación a esta causa, esta causa se encuentra en secreto de sumario, hasta que no estén los resultados de las pericias de todo aquel material, soporte electrónico, teléfonos que se secuestraron y de las resultas de esos, eventualmente el Ministerio podrá avanzar. Hasta que eso no ocurra, la causa se encuentra reservada, el estudio del doctor Rossini no pudo acceder a su contenido, pero desconozco cuáles son los extremos que llevaron a lo mejor a su clienta o al estudio a manifestar que había irregularidades. Gracias por ver el video.